Y va a pegar Matías Sánchez, llegando a los 15 minutos de juego, será la hora señalada, será el momento ideal para el cual Arsenal empieza a tranquilizarse. Está nervioso el equipo de Alfaro, no encuentra hasta ahora la posibilidad, se agarra en común el baje, son 5 por la derecha de Arsenal, 5 blancos, 5 rojos, vean, lanzó Ategui. Si en el centro se dispersaron todos, va a apuntar. ¡Gooooool! 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 ¡De Arsenal! Apareció Julio Furch, solo, solo, de chico, de infantil, como marcó la defensa de Ategui. Se juntaron a Arsenal, se juntaron a Ategui, corrieron a Arsenal, para un lado quedó Furch, solo, que la vez no tuvo ni que saltar, nada que hacer por el arquero que además, dio un paso hacia adelante y encontró a su proceso hacia adelante y quería volver, no hace ni una cosa ni otra, de los 15 minutos, Arsenal empieza la victoria. ¡Arsenal por arriba! ¡Arsenal está arriba! ¡Arsenal 1! 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 Y decíamos que era peligrosa, dejó de inocente en esta la defensa del equipo de Lanzuátegui. ¡Buen centro de Matías Sánchez! ¡Gran navegazo de Julio Puch! ¡De pelota parada! ¡Ahora lo gana Arsenal 1 a 0! Por ahí, tiro libre para Arsenal, dicen que lo agasera en a Caraglio. Saltra el pincel, Pedro Universidad. Perfecto, sobre Caraglio, hay tiro libre y por arriba Arsenal, y antes que también el primer tiempo, ¡Profe! Para dirigirles, ¿te parece? Cualquier tiro libre que cobran a favor de Arcelar Va todo el equipo al área Sea de donde sea la ejecución No hay un solo venezolano No se queda uno para dar cuenta El más avanzado es el que está en la barrera Para que usted se ubique, está del área grande Es que después del gol tomaron más recaudo Va por arriba Le pega Sánchez, viene el centro por el segundo fútbol La buscaba, justo abajo, está Carrera ¡Gol! 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 De Arsenal Ramiro Carrera Otra vez ganó Furch Muy bien ejecutado el tiro libre Te lo dije, profe, era el momento de liquidar la historia Antes que se vea el primer tiempo El centro a la derecha El cabezazo de fútbol El segundo fútbol, solo Carrera Solo Carrera para cambiar el gol de arquero Minuto 42.30 Arsenal tiene 2 Anzuategui Anzuategui no tiene nada Decíamos que Arsenal merecía el segundo Y decíamos que iba a venir de pelota parada Dos cabezazos en el área La regla que no falla El segundo, esta vez fue de Ramiro Carrera Gana bien ahora Darse lo justifica desde el campo desde arriba 2 a 0 Cuando estamos en el final del primer tiempo 0-800-345-26-327 Va su culín y abre el fútbol Para que domine Carrera Carrera alargando la pelota para Sánchez Cayó Sánchez No fue nada ¿Cobró penal? No me pareció La verdad que no me pareció Me parece que hay contacto del cuerpo Y se deja caer Señores Dos minutos 30 Hay penal para Arsenal Y dice el profe Bueno, estaba claro que Arsenal Iba a llegar a con posibilidades En el tercero cuando se lo proponga Y manejaba la pelota Y en la primera que aceleró Penal Creo que se agarra la pelota Corregir el estado Y Julio Puz No, es Caraglio Caraglio, Caraglio Milton Caraglio para arriba de la pelota Paulista viste Penalbox Informan da obra social de Alejantes Vendedores Me pareció que sí Perfecto Barbo Están mucho más cerca ustedes Le va a pegar la pelota Cinco pasos de carrera Va Milton Caraglio Minuto 3 de juego Gana Arsenal 2 de 0 Y va por el tercero Va Caraglio Le va a pegar Milton Caraglio a la pelota Va el zurdo Caraglio Va Caraglio Le pegó una masita Una masita lo que le pegó Caraglio Se la regaló al arquero que fue a la derecha Ni rebote dio al arquero que se quedó con la pelota Erikson González Atajó el penal Bueno, pero denle algo de crédito al arquero también No dio rebote Muy bien La pelota jugada por la derecha Para que salga al cerro de la llave De Por Marconi que dejaba para Hugo Martín Nervo Se vio de Martín Nervo Pochazo por arriba para Caraglio ¡Gol! 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 De Arsenal Un centro inocente Un pelotazo En la medialuna En la área grande Anticipó a su marcador Caraglio Y el arquero estaba No se goce En cualquier lado la miró pasar Por arriba Caraglio Pone el tercer gol Por arriba Convierte en Caraglio Que no había podido convertir Hace dos minutos Por abajo Señores, seis minutos de juego Partido Recontra Liquidado Hace las tres El equipo venezolano Lanzó a Teguicero Bueno, pelotazo cruzado De Martín Nervo Se duerme de una manera increíble El número cinco Alejandro Sistero Gran anticipo ofensivo Cabentazo por arriba Del arquero De Milton Caraglio Y lo decíamos Ahora gana Tres a cero Arsenal Y prepárese Atento querido compañero Que en cualquier momento Se viene cuarto amenities A A A A A A A